Sin sitio a donde ir, nada que decir. No oirás mi voz hasta que esté lejos, muy lejos. Ahora me puede el cansancio para seguir luchando. Nos estamos diciendo adiós en la más íntima puerta. Cuando me sienta solo, sé que volverás conmigo. Ha ocurrido otras veces. Se llama Memoria. Debo regresar allí donde empezamos. Cuando yo era una mujer y tú eras un hombre. Si vienes conmigo no podré empezar. Nos hicimos una casa, pero se ha hundido el tejado. Cuando me sienta solo, volverás conmigo. Ha ocurrido otras veces. Se llama Memoria. Ni siquiera estoy seguro de saber por dónde empezar. Pero empezar es lo segundo. Primero debemos separarnos. Ahora estoy demasiado cansado para seguir luchando. Nos estamos diciendo adiós en la más íntima puerta.